Hola, ¿cómo estás? Seguro tenés una camiseta vieja en tu casa, de esas que ya no podés donar porque al ser ropa interior, esto no se pasa de persona en persona. No la tires, guárdala. Esta tela es fabulosa para hacer flores. Ahora te mostramos. Primero vas a engomar la tela. Para el engomado vas a hacer una mezcla, 60% pegamento escolar, 40% agua y un chorrito de alcohol. Este color que tiene tan divino lo hicimos agregando a esa mezcla para la parte marrón un poquitito de café y para la parte medio rosada hicimos una mezcla con un pedacito de papel crepe y un chorrito de agua. Así que si dividís el engomado en dos partes vas a tener uno color rosado y otro color medio marroncito. Con una pinceleta pintas la tela y la vas engamando en el color que a vos más te guste. Para estas flores vamos a usar también unas hojitas de chala, dos o tres nada más porque ahora esta vez este video va a ser diferente. Vamos a improvisar la flor que vamos a hacer. Estas chalitas pensamos que nos van a servir para hacer el centro de las flores. Viste que las flores tienen esos centros re lindos, todos como desflecaditos. Bueno, buscamos una rama. Esta rama nos va a servir porque tiene como dos ramitas separadas y le vamos a poder agregar dos flores. Bueno, vamos a empezar. Esto lo vamos a hacer juntos y como te contaba hoy tengo ganas de improvisar. Así que estoy midiendo, mirando esta chala de qué manera la puedo utilizar para los flequitos del centro. Pongo varias, una sobre la otra y lo que voy a hacer es pegotearlas todas y las voy a recortar al final. Sí, voy a hacer así como un bollito. ¿Qué te parece? Es práctica la idea. Vamos a agregar un poco más. El tema es cómo las pegoteo. Bueno, a ver, las junto todas ahí y le voy a poner pegamento. Ah, claro. Ahora no puedo tocar ahí porque tengo el pegamento. No importa. Mirá, mirá lo que hacemos. Damos vuelta a la chala. Ahí está. Para no quemarnos los dedos. Y apretamos. Este video bien rústico. Cuando uno improvisa, improvisa. Esto te lo estamos mostrando para que vos veas que podés hacer lo mismo que nosotras. Pones el material sobre la mesa y empezás a dejar volar tu imaginación. A ver qué surge con lo que tenés ahí arriba. Entonces, vamos a hacer esto. Seguimos dándole vuelta a la chala y pegando ahí abajo. Vamos a hacer un pegote bien apretadito para que no nos quede muy gorda esta flor. Y cuando consideramos que ya tenemos bastantes hojitas de chala pegaditas, vamos a empezar a cortarlas. Yo creo que con estas que tenemos acá no va a hacer falta agregar más. Así que termino de pegotear ahí. Hago presión. Ahí bien fuerte. Y creo que ya voy a cortar estas puntitas. A ver. A ver si quedó ahí bien apretado. Me cercioro que esté todo pegadito para que esto no se desarme. Ahí. Muy bien. Con la pistolita de silicona se seca rapidísimo. Vamos a cortar ahora. Ahora sacamos todos los pelitos que nos quedan de la silicona. Y lo que estoy viendo ahora mientras corto es que la chala nos quedó como con tiritas muy gordas. Bueno, no importa. Ahora así la desflecamos. Ahí está. Flequito, flequito, flequito. Esta es una pavada. Lo podemos hacer de cualquier manera. Como verán, el hecho de la improvisación hace que uno descubra que puede hacer la misma cosa de dos o tres maneras diferentes. Bien. Acá tenemos el centrito de esta flor. Vamos a doblarlo un poquito. Ahí está. Ustedes si quieren cortarlo más finito, lo pueden cortar más finito. Si no tienen chala, ¿saben qué pueden hacer? Pueden utilizar un poquitito de papel madera. Si tienen algún sobre viejo de algo que hayan recibido por correo. O de las bolsas. Ah, la tela de las bolsas también puede servir para hacer esto. Ahí está. Cortamos todo. Muy bien. Ahí estamos. Listo. Ya tenemos nuestro primer flequito que parece como una escobita. Te digo que me gusta ya pegarlo así en la ramita y dejarlo ahí. Pero no. Vamos a usar la remera que para eso hicimos este video. Termino de cortar estas partecitas que nos quedaron ahí. Medio gruesitas. Si comieron choclo este verano, guarden todas las hojitas porque las vamos a usar en un montón de flores. Ahí está. Queda precioso. Es un material totalmente reciclable. Bien, terminamos con el centro. Manos a la obra ahora con los pétalos. Voy a hacer cinco pétalos. Entonces voy a doblar esta tela. Recuerden que los pétalos los vamos a hacer a ojo. Como me quedó bastante alta, puedo cortarla. Y ya tengo ahí la tela para las dos florcitas que voy a hacer. Mirá. Son casi cuadrados. Digamos, estos rectangulitos tienen siete centímetros por cinco. Y voy a cortar como si fuera una lagrimita. Ahí un pinito más que una lágrima. Mirá. Ahí. Fijate que te tiene que quedar un piquito abajo porque ese piquito después lo vamos a abrazar a la ramita. Vamos a cortar los cinco pétalitos que estén iguales. Una cosa que yo no te dije y que es súper, súper, súper importante cuando utilizamos este tipo de tela que tiene como esos caneloncitos o esas rayitas que es la costura que tiene este Morley. Fíjate. Ahora te lo acerco y te voy a mostrar. ¿Ves la orientación, la dirección en la que nosotros estamos cortando los pétalos? ¿Se ven en el video estas rayitas? A ver. Ahí te lo acerco. ¿Ves? Que están así en esta orientación vertical para que después las puedas abrir. Tienen que estar en esa orientación. Ahora vamos a ubicar ahí. Y vamos a pegar este flequito a la rama. Con bastante silicona. Esto lo podíamos haber hecho de otra manera, directamente sobre la rama. Pero como estamos improvisando, esto es lo que te puede pasar cuando vos en tu casa pones todos los materiales sobre la mesa. Empezás con una parte y después te las ingeñas para armar la florcita. Va a quedar genial igual. Nos vamos a cerciorar con bastante pegamento, que esto quede bien adherido a nuestra rama. Y después ahí en la punta le vamos a hacer otra florcita. Esto es súper fácil. Mira, ya con estos pétalos a la vista te vas a ir imaginando la flor. Mira que bien que reaccionan estos canelones, esta costura. Es una genialidad. ¿Viste como cuando trabajas con papel crepe? Que lo podés abrir y moldear o modelar para que tenga esta formita. Bueno, estas telas que son medio lastizadas, las podés trabajar así. Ahora vamos a pegar bien, bien al palito. Esta parte de abajo de nuestro pétalo. Ahí. Muy bien. Cerciolate que haya quedado bien pegada. Mirá que lindo color tiene, me encanta. Ahí. Volvemos a hacer lo mismo con la yema de los dedos. Mirá que divina queda. Me encantan. Te digo que hasta si hubiéramos hecho la flor sin el centro, quedaría re linda también. Vamos a poner un poquito más de pegamento. Y esta vez los pétalos los voy a superponer. Uno sobre el otro. Fijate que empecé con el número uno y ahí quedaron superpuestos los pétalos. Viste que a veces los pegamos enfrentados. Bueno, esta vez vas a orientar los pétalos como si fuera un abanico. Ahí está. Al estar improvisando se nos ocurren estas cosas. Esta flor va a tener una forma diferente a las que hacemos siempre. Ahí un pétalito al lado del otro. Fíjate esto que te estoy diciendo que quede bien pegadito en el tronco porque no le vamos a hacer ninguna otra terminación. Ahí está. Vamos a ponerle otro pétalo más y otro más. Cinco. Mira que lindo que queda. Bueno, espero que tengas alguna camiseta y si no, andá a la retacería y compré un pedacito de morley. Es algo super económico y te van a salir un montonazo de flores. Fíjate que esto lo hicimos simplemente con cinco rectangulitos chiquititos. Queda preciosa. Además ya estoy pensando dónde voy a poner esta ramita. Quedan divinas las ramas decorando. Uno pone, chicas, un vasito. Un jarrito de café con un moño. Simplemente una cintita rústica de arpillera. Y este tipo de ramitas, así, simplemente en un vaso, en una taza, quedan preciosas. Mira que simple, que fácil. En diez minutos le hicimos. Ahí está. Ahora, con tus dedos, vas a seguir acomodando los pétalos. Si tenés ganas, los podés abrir. Mira que lindos que quedan a medida que se van abriendo. Me enamoré de esta florcita. ¿Te gusta vos? ¿Te animás a hacerla? Mira que linda que queda. Y ahora vamos a hacer otra para la punta. Pero para no aburrirte, como el método es el mismo, lo voy a pasar más rápido. Mira, esta vez corté directamente la hojita de chala. Le saqué flequitos. Vamos a ver si nos resulta más simple hacerlo así. Quiero tratar de enroscarla. La doblé al medio. Me quedó muy flaquita, así que le vamos a tener que agregar otro pedacito más. Otra vez chiqui, 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 chiqui. Y bueno, ¿ves? Como decíamos hoy, que podemos hacer lo mismo de diferentes formas. Esto es así de simple. Lo único que estamos haciendo son flequitos. Vamos a ponerlo ahí, bien gordito. Y comparamos. Queda parecida. Voy a atar un poquito ahora con un piolín para que esto no se me desarme. Ahí. Y les voy a poner un poquito de pegamento para que quede todo bien firme. Vamos a tapar ese piolín con un pedacito de chala. Igual que lo hicimos con el bollito anterior en la flor número uno. Pegamos. Y listo. Ya tenés el centro. Lo único que vamos a hacer ahora es cortar esta parte de afuera que quedó medio gordita. Ahí. Cortamos, cortamos, cortamos. De esta manera lo hicimos más rápido que la forma anterior. Acá tenés. Versión 2 para hacer flequitos. Listo. Y mientras lo hacemos. Ahí está. Muy bien. De la misma manera corté los pétalos. Ahí está. Este es el pedacito que me había quedado. ¿Se acuerdan que hoy dividimos la tela en dos? Bueno. Hacemos bollitos. Y yo creo que esta la voy a hacer un poco más abierta. Y en vez de pegar los cinco pétalos me parece que le voy a poner cuatro. A ver. Vos me vas a decir qué opinas. Los abro bien. Es divino también que en la misma flor podamos pegar, en la misma rama, podamos pegar flores que tengan la misma gama de colores pero que no sean exactamente iguales. Fijate que la primera que pegamos era marrón. Y esta es medio amarillita. Con tres hubiera quedado lindo también. ¿Qué opinas? Vamos a agregarle el último ahí. Y mientras pego, te cuento que esta rama tiene un montón de puntitas de brotecitos. Y hay una en el costadito, que no sé si vos la estás viendo. Ahí pego bien. Ahí en el costadito. ¿Ves? Que es ideal como para ponerle una hojita. A ver. Ahí. Vamos a fabricar una hoja con este pétalo que nos quedó. Un pedacito chiquitito. A nosotros nos encanta juntar ramas y en los extremos armar flores. Es precioso porque queda súper natural. En vez de hacer las florcitas con los palitos de brochet, los estamos haciendo siempre ahora con estas ramitas y quedan mucho más lindas. Bueno, acá te dejamos un proyecto nuevo, una flor, una ramita para que puedas decorar tu casa. Hecha con qué? Con una camiseta que seguramente ibas a tirar. ¿Quién hubiera dicho que con esto ibas a terminar teniendo este proyecto tan pero tan lindo? Esperamos que este video te haya gustado. Te agradecemos por quedarte hasta el final, por mirarnos y por dejarnos un comentario bello, bello, bello. Te queremos mucho. Nos vemos en el próximo tutorial. Somos Inés y Viviana y esto es Happy Hobby. Bye, bye. Chau.